con una propuesta juvenil con fuerza, entrega, coraje y pasión es la número uno de El Salvador y Centroamérica la primera banda en viajar a Estados Unidos, Honduras y Guatemala obteniendo el reconocimiento al galardón grufero en Culiacán, Sinaloa, México la auténtica banda LL con éxitos en su primer disco como con una propuesta juvenil 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 y vamos a escuchar el grito de las mochadas y a ti me gritan los borrachos Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contestaré tan alegre que está conmigo que el amor no fue para mí, el amor no fue para mí ¡Eso! ¡Segue el alcohol! ¡Segue el alcohol! ¡Y hace el año! ¡Pero ya no perdó a ti! ¡Segue el alcohol! ¡Segue el alcohol! ¡Segue el alcohol! ¡No! ¡Te dieron a tu nada! ¡Es que sabes qué viejo, ese viejo sabe que no tiene llenadera! ¡Le vamos a regalar una por qué? ¡Que no tengo! Pero ya pienso en perdonarte Pero no lo hacemos Y has hecho la petición Pobre sin falta diciendo Y si ahorita ando borracho Es porque tengo sentimientos De corazón estoy jodido De corazón estoy perdido Sé que el alcohol ya se da Yo perdoné No sé si vas a todo de triste Más triste me olvidé Para que haré un pretexto Para que haré un pretexto Y contigo lo encontré Díganme una llenadera Porque dicen mis amigos ¿Qué tal, hermosa? En esa oportunidad Toda la gente que está disfrutando De la cervecita Levante la cervecita para arriba Vamos a ver para arriba La cervecita En ese círculo Quiere salir también Solteras acompañadas ¿Sabes cómo se vinieron ustedes tres? Solteras ¿Será que tienen una cerveza esa noche? ¿Quién me la regala? Una cervecita ¿Por qué necesitamos algo amargo? Necesitamos algo amargo Para aprender el ambiente de salud Necesitamos Pásala, pásala Que la traigan Que la traigan Vamos a gritar con ustedes esa noche Toda la gente que está disfrutando Una palotopia Usa con poquitos Es que ahora ni vamos a tomarla en el camino Con poquitos le pego Vaya una respuesta Maya, quiero me la abre por favor Eso, mi bien Eso Maya Si es que son borrachos No, es que el mío lo dejé allá en el bus Tu mamá ya sabe que toma Ya sabe que toma Ya sabe que toma Acá Ok Miren, vamos a hacer un brindis Toda la gente que está disfrutando la cerveza Para arriba, para abajo Para el centro y para adentro cabrones Un trago cabuno Un trago cabuno Madre Jajaja ¿Cómo la dice ahí? Cule 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 No, la sube No le den carrieta Lo que pasa es que yo quería decir la tarde con ustedes Pero ya van a ver que un solo la la voy a tomar Y ya Madre Pondo 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 Dice la venta vieja, vamos. Este es el compañero bien bonito y dice que se siente sed, solamente cuando tomas. No hay nada de ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandonas. Y es que siempre ha sido así, la que quiero, la consigo. A tu corazón y compadre, porque dormiré con otra, y tú solo me hablas conmigo. Te lo diré corazón, quien lastima a este cabrón, siempre cree en su castigo. Y dime cómo quieres, que te pide, que por más que llores y sufriré, yo ya no vuelvo conmigo. Porque te la alivies. Y cuánto quieres que... Te lo doli en efectivo. ¡Sáquese la vida! ¡Y a esta profina del hoy, chiquitita! ¡Ahí se lo llegó! ¡Ahí se lo! ¡Ja, ja! Pinte de noche. ¡Pinte de noche! Que por más que llores, me suplique, yo ya no me aporto, la verdad es que me aporto, puramente corrompido. Y vamos a cantar, no me parece nada, dicen. Vete porque causas pena quina, creo que en realidad tienes problemas, cuánto quieres que te empague, solo quiero que te largués. Te lo mando con tu primo. ¿Qué parte no entiendes cuando te he vivido? Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes abusé. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Estoy tan feliz sin mí, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y lo pienso escribir otra vez. Ya, supérame. ¿Y cuánto quieres que le pague? Tres. Te lo doli en efectivo. Sáquese la verdad. Ya está profila de dolor, chiquitita. ¡Sí, sí,нако, eso ya está profila de dolor, chiquitita. Más fuerte, cabrón, decíselo La verdad es que me lo juro Una vez me corrompí Vete porque causas penagina Creo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te empaque? Solo quiero que te largué Ay, mi viejo ¿Y los cuantos del compa Tuki? ¿A qué no me ha limitado? Oiga, ¿se acuerda de su prima? No, de su novia Que vino su primo en los Estados Unidos Al final le marcamos los dos y le dijimos Te lo mando con tu primo ¿Qué parte no entiendes cuando te he vivido? Ahora, ¿qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes cuando te he vivido? Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Lo que me tienes que decir Lo que me tienes a tu pie No sé cómo se acabó No sé cómo se acabó Ya Supérame Porque yo ya te olvidé A tu más feliz Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirlo otra vez ¿Cómo se acabó Lo que me estás Lo haces regal Ver hasta ahí ni nomás Fueron unos cuantos brazos Hace tres cajes Me ganó el deseo De que fuera a dormir No lo compretero Mi pasión que ha sido No te he contado más Si estuve con alguien más ¿Qué haces tal? Si no fue tu al ¿Qué tienes que opinar? Si no fue la lucha Solo fue con uno, dice el tratador Hacho, que era culpador Se fijan de cuentas Una vez sin dudas Una vez sin dudas, mi reto Y esto es La que me pasó en la fe ¿Qué se le va a hacer ahí? ¿Qué se le va a hacer ahí, sabiendo? Ahora vamos a secretar todos No te encontraron más No te voy a negar Si no es que está No te voy a negar Si no es que está No te voy a negar Fue uno de los dos besos Hace tres caras No hay ganas de ser Un poco que quedó Mi pasión crecía No me encontraron más Se sube con alguien más No hay ganas de estar Si no te encuentras No tienes que opinar Si no fue la culpa Solo fue con uno Se me va a borrar Era culpa Siempre no te cuentas Una destintura Y de los besos que te dieron ¿Cuántos son los estrenos? ¿Qué llena, Tony? ¿Y qué tal, Rosa? ¿Sabes qué? ¿Cuál es suena? ¿Cuál es mi? 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 de los besos que te di amor tu no te recuerdes si tu solita fuiste que me viajamos ya resulta que será tu amor estoy seguro que el historial te recuerdas y el mar no te acuerdes de los besos que te di amor y los cielos y los inocentes de los besos que te di amor tu no te recuerdes si tu solita fuiste que me viajamos y ahora resulta que será tu amor eso es seguro que el historial te recuerdas y los labios tu te recuerdes si tu solita fuiste que me viajamos en esa oportunidad queremos hacerle una pregunta muy importante a toda la gente que está aquí ¿a cuantos más de alguna vez en su vida les han puesto los cuernos? ¿y cómo duele compa chui? que triste que lo perro es quitárselos al final yo sé que a más de alguno de ustedes los tiene automático especialmente los hombres que somos los que sufrimos de más infidelidades entonces no, no quede, no quede mi amor claro que sí pero dice, como decía dice mi abuelita un hombre sin cachos es como un jardín sin rosas es que no me sentan en la tuba a lo mejor tú eres otro médico mi amor cante me gusta tomarte la mano presumir tu belleza color natural con tan poca pintura la luz es tu hermosura y con ella tu pie y de otra me encanta que pida la banda y que me desea el sabor a bucadas que me saquice su palma cortita sus costes me invita a besar su boquita mis manos perdés todos sus costes que el viejo me encanta quitar sus risas en su rostro yo reposo las tardes de su chico de tomar café y yo me escuto las dulces y me oídas que el viejo también pero luego me encontró una niña bien chula viejo de ese lado dice en amor dice en amor es que pero en las canadas la otra canta pues me sigue el rollo con mis camaradas hoy así pisando en la madrugada y amaneciendo y vamos a la cama y vos con tu me hace la rica la tuya mi espalda y es un dilema es un problema no se lo recuerdo y no están en manos en el amor y un poco dulce pero acerado un bienvenido demonio pero si se que decir oiga gente especialmente a los hombres no les vaya a pasar como le pasa a mi compa Daniel viejo que le encontramos ayer viejo mire viejo el compa Daniel vengase para acá viejo vamos a contar yo sé que esto es algo privado pero la verdad ustedes quieren saber el problema que tiene Danielito si o no ok pues resulta que Daniel se la viene presumiendo que tiene cinco mujeres que no sé qué que tiene una una unión que tiene otra en San Miguel que tiene otra en Chalate en algo que no quería venir aquí y que no quería venir aquí porque aquí dice que tiene como tres mujeres el detalle es que antes de subirnos y venirnos para acá viejo que se le cayó bien desesperado ese compadre que se quería bajar a la farmacia que no sé qué y resulta que mi compa Chuy se fue a verlo y lo vimos comprando esas pastillitas mentadas viagra que le dicen y con sueros porque ya la pistolita no le funciona pero ni modo ¿quién lo quiere probar esa noche? oiga pero al final mi compa yo le aconsejo que mejor es muy desgastante de ver cinco mujeres mejor que ese mentira me gusta los padres y más y más y más me gusta el beso y más para la semana me da paso alegre y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día me gusta el beso me gusta el beso me gusta el beso me gusta el beso Se lleva de todo Se lleva de todo Quiero ser contento mientras que el día Recibe el bebé bajo la infamidad Y es por el que nunca me llego de eso Antes que me enteré de algo que no quiero que yo le Yo quiero sus temas que vienen entiendo a la banda Recibe el bebé bajo la infamidad Hoy soy yo tranquila ¡Feliz Palma! ¡Feliz Palma! ¡Feliz Palma! Oiga, viejo, yo quiero saber cuántos quieren bailar esta noche con la mano arriba La gente que vino soltera, las mujeres que vinieron solteras Véngase, yo quiero invitar a esa muchacha hermosa que tengo aquí enfrente Véngase para acá arriba que vamos a hablar conmigo Usted es la que tiene la cerveza verde, véngase para arriba Usted que se está riendo, también véngase para arriba Véngase las dos para arriba Las mujeres de aquí en la noche Véngase, véngase, mi amor Solo mujeres hermosas tenemos esa noche, viejo ¿Quién más? ¿Usted quiere bailar conmigo? Ay, no De ese lado que... Tan feo soy usted Vale, listo Véngase usted, mi amor La que tiene... La de los lentes ¿Qué más? Y los hondureños, ¿qué pasó con los hondureños? Véngase usted, mi amor Que venga, que venga, que venga, que venga Eso, mi amor Véngase, venga Subase, con el otro lado Va a estar en mi coso Yuki, 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 yuki Willy, wali, wala Chula ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Venga, venga ¿Cuál es su nombre? Adiós Bueno, yo quiero que le regalé un aplauso a uno, él esta bonita noche ¿Dónde es? ¿Djetan? ¿Salvador? ¿Djetan? 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 ¿Djenis María? Bueno, esta noche vamos a bailar algo bonito Nos vamos con esta bonita rola para las mujeres Que no les gusta tomar cerveza A ver, eso es decir normal Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo Te dicen que eres presa y que no bailas pegado Porque te pueden ensucionar ese vestido caro Me diste miles cosas cuando bailan conmigo Pero con tanto whisky terminamos siendo amigos Me guindas cuando me empiezas a bailar ¡Para abajo! 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 ¡Para Vamos a hacer un trencito favorito ¡Trencito! ¡Trencito! ¡Hay que ligar! Gracias, muchas gracias Por habernos acompañado Mira que no la quieres soltar Mi alma alaba Te va a ver tu mujer y te va a fregar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Saber y Saberito! ¡Nos vemos todos! ¡Queremos que se pongan las vidas! porque esta noche se me contó ¡Rián, culebra! ¡Toma, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Brigando, brinando, 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 brinando! Y va y va para volver y vamos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!